Bug. Fallo en el código de un software que termina provocando un funcionamiento errático del mismo. En esto de los videojuegos estamos más que acostumbrados a toparnos con fallos que provocan inestabilidades en las partidas. Los hay fulminantes de esos que nos impiden seguir avanzando, pero también graciosos. Lo que os vamos a mostrar es una recopilación de bugs célebres. No están todos los que son, pero sí una selección bastante significativa que expone lo que puede pasar cuando algo sale mal en la programación. Vamos a echarnos unas risas desde el cariño. Cuando llegó Assassin's Creed Unity a las tiendas, Ubisoft se enfrentó a todo tipo de críticas. Uno de los más recordados fue el problema con la carga de las caras que dejaba a algunos personajes con sus músculos virtuales al descubierto. Terrorífico. A pesar de ser un juego sobresaliente, The Legend of Zelda Breath of the Wild también tiene algún elemento extraño. Este verano se descubrió un bug o glitch que cambia radicalmente la apariencia de Link si lo colocamos en una zona específica del mapa. Es como si fuera otro. Una de las estrellas de los Cleveland Browns, The Madden 15, sufrió una mutación repentina en una partida. Es bastante cómico ver como Christian Kirksey pasa a ser un jugador en miniatura, pero no pierde ni un ápice de su puerta en el terreno de juego. Viajamos a Liberty City de GTA IV para saltar al espacio exterior, o al menos intentarlo, empotrando un coche contra un columpio. Las físicas juegan una mala pasada en el título de Rockstar Games y envían a nuestro vehículo y al pobre Bellic a una muerte segura contra los edificios de la ciudad. La saga Skate también nos ha regalado grandes momentos con su último episodio en esto de los bugs. Mítico es el comportamiento de las físicas en Skate 3, sistema que podía permitirnos hasta utilizar el patinete como un arma de destrucción masiva contra los NPC que nos acompañan en las partidas. NBA 2K15 incorporó la atractiva opción de usar una cámara para captar la cara del jugador y convertirlo en un personaje del juego. El proceso de captura era ambicioso y prometedor, pero cuando llegó a las tiendas comenzó a crear verdaderas aberraciones. Dentro del mundo de Pokémon existen decenas de leyendas urbanas, pero una de las más conocidas es la de este aparente Pokémon secreto de la primera generación. No era un Pokémon oculto, era un error del juego y capturarlo podía suponer el fin de nuestra partida. A veces un bug pasa a estar aceptado por la comunidad y es recordado como algo mítico, incluso las desarrolladoras los mantienen por las risas. Este es el caso de los golpes de los gigantes de Skyrim. Desde que el juego llegó en 2011 siguen mandándonos al cielo rompiendo todas las leyes de la física. El primer Super Mario nos permite conseguir tantas vidas como queramos si colocamos un caparazón en el peldaño de una de las escaleras y saltamos con el personaje en el momento preciso. A veces un fallo puede convertirse en un anuncio que se lo digan a EA Sports que para Tiger Woods 2009 usó el error que hacía que el golfista caminara sobre las aguas en la anterior entrega para promocionar el nuevo episodio. Hay que tener ingenio para sacar provecho de algo así. Hay bugs muy visibles y otros ocultos que solo se dan en ciertas condiciones, como aquel que en el primer Donkey Kong Country nos hacía cabalgar sobre los lomos de Donkey Kong, siendo Donkey Kong. Ejecutarlo no es fácil, pero el resultado merece la pena. La saga más efecta ha recibido duras críticas por las animaciones faciales, pero también a causa de algún que otro bug, como el de caminar de manera extraña. A los jugadores nos encanta eso de llevar los juegos al límite. Cuando el título nos impone barreras, todo está controlado, pero cuando estas no aparecen, la cosa puede salirse de madre. En Duck Hunt, superar el nivel máximo, el 99, hacía que la partida se volviera literalmente loca e imposible. Las betas suelen estar destinadas a corregir errores y a DICE en Battlefield 3, la suya le sirvió para exterminar una oscura especie, la de los soldados gusanos. Míticas son las imágenes de esos personajes con cuellos infinitos disparando y mirando hacia direcciones completamente irracionales. Los GTA de la generación de Playstation 2 tampoco se libran de los bugs. En GTA 3 apenas se podía volar, pero ya llegaron los jugadores para inventar el concepto de tanque volador, aprovechando sus cañonazos, un puente y un inocente tramo de carga del juego. Todo es posible con interés y empeño. Hasta aquí nuestro repaso a bugs y glitches conocidos de videojuegos. ¿Queréis ver más? Pues dadle a like y suscribíos al canal. Si hay interés, haremos nuevos episodios porque bugs conocemos para parar un tren. Hasta el próximo vídeo. Gracias por estar ahí. Chau.